Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título la lucha. Vamos a Hebreos capítulo 10 y los versículos 32 al 34. Estos versículos dicen así. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando el Evangelio llegó al corazón de los hebreos, y ellos experimentaron una conversión, y tomaron la decisión de unirse al pueblo de Dios, lo hicieron con una determinación y un compromiso completo, total. Sin embargo, claro que vino a partir de allí una lucha, una batalla realmente. ¿En qué sentido? Bueno, después de haber creído, los hebreos encontraron una fuerte oposición de su misma gente conocida. Y es que no es para menos. Segunda Timoteo 3, 12, dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ya estaba anunciado por Pablo, pero con los hebreos cedió. Además, algunos fueron encarcelados y golpeados, y otros, como el texto dice acá, perdieron sus bienes. Perder los bienes, sí. El motivo, la razón, la causa, bueno, por seguir a Cristo Jesús y aceptar el mensaje de salvación, y ser instrumentos para compartir con otros también que hay salvación en Cristo Jesús. Por esta razón, Pablo los anima a permanecer fieles, y le dice, sigan fieles, sigan. Y entonces les pone el ejemplo de Moisés. Hebreos 11, 25, dice, hablando de Moisés como ejemplo para los hebreos, dice así. No sé cuál haya sido la vida tuya después de haber entregado a Jesús el corazón y decir, decido ser un discípulo del Señor. A lo mejor hubo felicitaciones y apoyo de la familia, del grupo pequeño, de la misma iglesia, es probable. O a lo mejor se experimentó como los hebreos una situación de lucha. Esa en donde ahora ya eres cristiano, pues ve con tus hermanos que te den trabajo, que te den de comer. Ahora solo quieres estar en la iglesia, pues quédate con ellos. O el rechazo mismo de los amigos, no es que él ahora ya no participa de nosotros. O el rechazo mismo de la familia, algunos han experimentado incluso la expulsión de sus hogares. Porque un día decidieron ser bautizados, nacer de nuevo y volver para decir, ahora soy parte del pueblo del Señor. Ahora soy parte del remanente. Y esa lucha a lo mejor fue por un momento, fue por algunos meses o años. Pero luego a lo mejor se convirtió en bendición porque los mismos que habían atacado a lo mejor ahora ya son parte del pueblo del Señor. En ese caso, alabados al nombre del Señor y qué bueno por la perseverancia que hubo de parte tuya. Pero a lo mejor todavía se está en esa lucha. No desmayemos. Pablo dijo, Moisés prefirió la herencia celestial. Que tú y yo prefiramos la herencia celestial. Dios te bendiga. Soy Eber Robler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! ¡Gracias!